Erick Daniel Cantona nació en la ciudad francesa de Marsella, el 24 de mayo de 1966. Su debut profesional fue con el club Auxerre, el 5 de noviembre de 1983, contra Asnansi. El director técnico encargado de darle la oportunidad fue el francés Guy Raukes. Se consolidó como titular indiscutible en la temporada 86-87, y estuvo en el equipo hasta 1988, donde se destacó más por sus goles y algunas indisciplinas, que por algún logro significativo con el club. Atraído por la posibilidad de triunfar en su ciudad natal, Cantona firmó contrato con Olympique de Marsella por 5 años. Sin embargo solo estaría con el club hasta 1991, debido a un mediano rendimiento y a sus constantes indisciplinas, la más significativa fue cuando en un partido amistoso el entrenador, Gerard Gilly, lo iba a sustituir y el jugador, en un arranque de ira, se quitó la camiseta y la tiró al suelo. En total, con Marsella disputó 43 juegos y anotó 14 veces. En 1991, a petición del propio jugador que quería cambiar de equipo, es vendido a un equipo recién ascendido a la primera división del fútbol francés, Limes Olympique. A pesar de ser el capitán y tener un rol fundamental al interior del equipo, Cantona nunca se sintió cómodo. Su rendimiento con el club era bajo y contrastaba con lo que mostraba en la selección de Francia, en donde el director técnico, Michel Platini, lo convocaba para las eliminatorias rumbo a la Eurocopa de 1992. Con Limes jugaría únicamente 17 ocasiones y convertiría dos goles. La causa de su salida sería, una vez más, debido a su mal comportamiento al dar un balonazo al árbitro a cargo del partido entre su equipo y Santetien. Se le presentó la oportunidad de dejar Francia y llegó a Inglaterra por medio del Leeds United, en febrero de 1992. Cantona disputó 15 partidos y su aportación fue muy importante para que el club lograra ser campeón de la primera división inglesa, antes de convertirse en lo que ahora es la Premier League. Los aficionados al Leeds recuerdan el partido contra Liverpool, en donde Cantona anotó un hat-trick, que ayudó a ganar la Charity City. Con los blancos jugó, en un año, 35 partidos y anotó 14 goles, aunado a un excelente rendimiento que le ayudó para dar el paso más importante de su carrera. En noviembre de 1992, el Manchester United pagó 1.2 millones de libras esterlinas para hacerse de los servicios del jugador, a petición del entrenador Alex Ferguson. En su primera temporada, Cantona estuvo presente en 22 partidos y colaboró con 9 goles para que el United fuera campeón de Liga, después de 26 años. Para la temporada 92-93, los Diablos Rojos obtendrían tres títulos. La Liga, la Copa y la Charity, Pichy. Cantona fue elegido el jugador del año en Inglaterra, además de que en la votación al Balón de Oro de 1993, quedó en tercer lugar por detrás de Roberto Baggio y Dennis Bergkamp. La campaña 1994-95 fue complicada, ya que se presentó un hecho polémico en su carrera. En un partido contra Crystal Palace, fue expulsado por cometer una falta a un rival. Al dirigirse al vestidor, un aficionado lo insultó, por lo cual el futbolista corrió hacia él y lo tiró al suelo con una patada voladora. La seguridad del estadio logró contenerlo, sin embargo la Asociación Inglesa de Fútbol lo inhabilitó ocho meses, así como también fue apartado de la selección francesa por el técnico Aimei Jaquette. Para la temporada 95-96, y después de cumplir con la sanción que le impusieron, regresó a los campos en octubre de 1995 en un partido contra Liverpool. Cantona fue nombrado segundo capitán y coincidió con una excepcional generación de futbolistas ingleses que emergieron de la cantera roja, entre ellos se encontraban los hermanos Neville, Paul Scholes, Nicky Bat, y David Beckham. En esa temporada ganaron la Premier League y la Copa. La temporada 1996-97, sería la última en su carrera. El Manchester se proclamaría monarca de Inglaterra una vez más, y Cantona sería capitán a lo largo del torneo. El 21 de diciembre de 1996, marcaría el que es considerado el mejor gol de su trayectoria contra Sunderland, en donde dejó a dos jugadores y al plantarse frente al portero, bombeó el balón para convertir un golazo. La celebración resultó ser icónica volteando a ver a todo el público de Old Trafford. Su último partido con los Red Devils fue el 11 de mayo contra el West Ham. Una semana después anunciaba su retiro del fútbol profesional a los 30 años de edad y en la plenitud de su trayectoria deportiva. Al realizar el anuncio comentó que siempre quiso retirarse en lo más alto de su carrera, y en el Manchester llegó a la cima. Con la selección de Francia debutó el 12 de agosto de 1987, en un partido amistoso contra Alemania Occidental. Fue internacional en 45 ocasiones y anotó 20 goles. Únicamente disputó un torneo importante, la Eurocopa de 1992 en la cual Francia quedó eliminada en primera ronda. Sin duda la derrota más traumática para Cantona y todos los franceses, fue cuando Bulgaria en el Parque de los Príncipes, les ganó en el último minuto 2-1, con gol de Kostadinov, luego de que los búlgaros interceptaran un pase de David Ginola para Cantona y armaran un contragolpe que terminó con el gol que clasificaba a Bulgaria a Estados Unidos 94. Este hecho terminó con la amistad entre Ginola y Cantona. Después de la patada que Eric propinó al aficionado, Aimé Jaquet, entrenador de Francia, decidió apartarlo de la selección, por lo cual se perdió la Eurocopa del 96. Pensó en retardar un año su retirada en caso de ser considerado por Jaquet para la Copa del Mundo que se disputaría en Francia, en 1998, situación que no sucedió. Una vez retirado, ha sido imagen durante muchos años, de una firma deportiva estadounidense, así como de marca de autos, refrescos y shampoo. También se dedicó por un tiempo a la actuación. Eric Cantona, bautizado como The King por Old Trafford, todo un icono del fútbol inglés y a nivel mundial. ¡Gracias!